Luis García, quien llega, Luis García, Canales, continúa, Canales, sigue Canales la media vuelta, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Canales! Minuto 38 de la primera parte, gran gol el que ha marcado Sergio Canales para conseguir el 1-0 para el Racing. ¡Qué bien estuvo Sergio Canales! Vamos a ver el gol repetido. El control, la media vuelta y marca Canales que no lo hacía desde el 17 de enero. Desde el 17 de enero, de enero no marcaba Canales pero ahí nos ha dejado esa obra de arte, esa media vuelta.